hola mis queridisimos compadre huele a rito oh esta camisa esta sucia en este video me va a acompañar una persona super especial la cual me costo convencerla para que apareciera pero lo logramos asi llego con ustedes y por primera vez en vivo aunque esto no es en vivo MI PAPA erguido? erguido? erguido jajaja si como pueden ver nos parecemos por la camisa negra mas que todo jajaja hola a todos y aqui estoy obligado por este muchacho jajaja vaya a ver bueno y ahora con mi papa vamos a hacer 5 retos esta listo papi? si cual es? jajaja 4 me dijiste? no 5 entonces el objetivo de la vida es que el hijo supera al papa entonces vamos a ver si yo estoy en un nivel en el que lo he superado o todavia el es el master usted es el master papi yo te gano a ver si me ganan los retos mi papa vamos a comenzar con el reto mas facil para calentar jajaja y el primer reto va a ser con estos vasos con agua tienen exactamente la misma cantidad asi que gana el que se lo tome todo primero 1 2 3 salud jajaja gane jajaja 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 se lo termino pero gane por una fraccion de segundo vamos 1 a 0 el siguiente reto ya lo he hecho pero no con mi papa a ver quien aguanta gritar por mas tiempo gol esta listo 1 2 3 goooool 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 es calor jajajaja 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 esa es la tecnica de mi papa para quesarte el sudor jajajajaja 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 jajajajajaja Va recto hermano Uno, dos, tres Más fuerte papá, perdido la fuerza Ya lo hayo papi Aquí la tinieca del dedo dordo Más fuerte Vágame Va me ganó Va papi sigue siendo fuerte con la mano Va pero ya vio que ha mejorado Uy está bien papi Si hombre Si hombre Creo que me echo un poco más fuerte ahora Ya creci Es que antes en medio me agarraba Sigue con dos dedos y ya me destruía la mano Ahora ya puedo defenderme Usted diga el último reto Ya damos el sudor Está bien gan calor El último va a ser por esa mano Ese es el reto que todo hijo Algún día Desea ganarle a su padre Antes te me guindabas en mi brazo Antes con las dos manos trataba de ganar Pero nunca funcionó Así que a ver si voy Lo probar Acaba la columna Uno Dos Tres Más brazos Dos Tres Dos Tres Dos Bueno luego de haberme Arruinado el brazo Aparece Flavia no he superado del todo Pero descubrí que puedo tomar más rapido Agua que él La experiencia vale más Ja Bueno quedamos cuatro a dos Gracias papi por haberme acompañado en los retos En esta semana en mi país El Salvador Y en un montón de otros países se celebra el día del padre Y es por eso que quería hacer estos retos De pasarle un rato con mi papá No olviden pasar buenos momentos con su papá No solo en el día del padre, sino que Así en la vida Decirle a tu papá que haga un reto con vos O bueno, no quizá un reto Pero pueden jugar fútbol O comer sorbetes O ver mis videos Juntos Juntos Muchísimas gracias papi por haber estado en este video Gracias por invitarme Quiero mucho papi Y felicidades En el día del padre No Yo creo que el reto de él puede salir en el video Mis queridísimos compadres Estén pendientes este miércoles que viene Porque voy a publicar un monólogo De los papás Así que nos vemos Ya casi Aaaaaaah 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 Aaaaaah 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 Aaaaaah